Hoy te traemos una nueva promoción gracias a CoinEx, con la cual te vas a llevar recompensas en Bitcoin de forma totalmente gratis, sin ningún tipo de inversión y además sin ningún tipo de caice. Los requisitos son muy sencillos para poder participar y te los vamos a explicar paso a paso en este vídeo. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Antes de nada y para poner en contexto, CoinEx es un exchange de criptomonedas el cual opera con las principales criptos que tenemos en el mercado. Además de poder comprar y vender criptos en CoinEx, también tenemos diferentes promociones entre las cuales me gustaría destacar la estación de Airdrop, que actualmente no tenemos ninguno activo pero próximamente tendremos nuevas oportunidades. Es por ello también que es muy interesante que tengas una cuenta en CoinEx, te vamos a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo, ya que estamos empezando a colaborar con ellos y vamos a traer muchos vídeos al canal. Como puedes ver tienen un listado de Airdrops que algunos de ellos ya han finalizado, otros todavía no han empezado pero cuando empiecen estaremos compartiendo toda esta información. Realmente son oportunidades muy pero que muy interesantes. Para crear una cuenta en CoinEx, como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, únicamente te va a pedir un correo electrónico y una contraseña. Puedes también vincularlo directamente a tu cuenta de Google ya que si clicas en esta opción te van a salir tus cuentas de Google iniciadas y vas a poder clicar sobre la cual quieres crear tu cuenta en CoinEx. Realmente muy fácil y además sin CAIC como hemos indicado anteriormente. Una vez tengas tu cuenta creada en CoinEx, para poder recibir estas cajas misteriosas es muy sencillo, tan solo deberás rellenar este formulario ya que esto es una colaboración exclusiva que tenemos con CoinEx y básicamente debes crear tu cuenta en CoinEx con nuestro enlace, muy importante. A continuación suscribirte a nuestro canal de YouTube, lo tienes aquí todo de forma ordenada y por último rellenar este formulario ya que con esto te estarás suscribiendo a nuestra newsletter. Básicamente es tu correo electrónico y a continuación decirnos cuál es tu nombre. El próximo viernes 25 de agosto recibirás un email desde Satoshi Factory con un código para canjear tu caja misteriosa y recibir Bitcoin gratis. Para canjear estas cajas es muy sencillo, en tu cuenta de CoinEx simplemente vas a la opción de tu perfil y aquí dentro tienes T-Box, ¿vale? Esta es la parte de cajas misteriosas. Para reclamarlas, si has hecho todos los pasos de forma correcta, que es muy sencillo como acabas de ver, el próximo viernes 25 recibirás un mail con un código que deberás pegar en este recuadro y darle a canjear. Automáticamente este Bitcoin irá directamente a tu saldo, a tu cuenta en Spot, ¿vale? Lo tienes aquí directamente en tu cuenta al contado. Una vez recibas el mail con el código para poder canjear tus criptomonedas, deberás hacerlo antes de 48 horas ya que tiene este periodo de caducidad. Por lo tanto, muy importante que estés atento para el próximo viernes, día 25. En cuanto te llegue el mail, automáticamente coges el código, lo pegas y recibes tus Satoshis de Bitcoin. Estos premios son completamente aleatorios, pueden llegar hasta 10 dólares, pero no sabemos el premio que tendrán. En cualquier caso, no te ha costado ni un céntimo, tampoco has verificado ningún tipo de KIC y además estarás suscrito a nuestra newsletter con la cual te puedes llevar también criptomonedas gratis ya que vamos a hacer este tipo de promociones con otros exchanges. Y si quieres más promociones de este tipo, te animo a que le des un vistazo a nuestro canal porque estamos subiendo un vídeo al día. La verdad que es bastante trabajo, pero considero que hay muchas oportunidades muy interesantes. Por ejemplo, estamos colaborando también con Truebit que tiene 20 dólares gratis en un airdrop que puedes operar dentro de la plataforma y todos los beneficios que obtengas los vas a poder retirar. Tenemos minería en la nube de Binance, tenemos también 20 dólares gratis gracias a Bybit. En este caso sí que son 20 dólares completamente retirables por crear una cuenta, hacer un depósito y mantener este depósito. Tenemos también el airdrop de la nueva red de Binance Smart Chain, está todo explicado en este vídeo como participar para llevarnos un NFT. Tenemos también la promo de Bit2Me, el airdrop de Eternal, 10 euros gratis con N26 y un montón de opciones más que realmente te animo a que verifiques. Vamos a seguir trayendo este tipo de promociones, también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales lo vamos compartiendo de forma súper rápida y directa antes de realizar los vídeos. Te animo a que te pases por allí, serás bienvenido o bienvenida. Ahora ya sí, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas activando la campana de notificaciones ya que algo tan sencillo para ti es súper grande para nosotros. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.